La familia, maravillosa, y nada de ponernos tristes ni desilusionarnos porque mi familia ni siquiera existe, ya ni de nombre siquiera, desgraciadamente pasan mucho, pero eso es una realidad que tenemos que asumir, entregarse al Señor y decirnos, Señor, ayúdanos, esto no es lo mejor, no es lo que tú querías, pero aquí estoy y permíteme, Señor, salir adelante y orar ya en esa oración de intercesión por esos sobrinos, por esos hijos, por esos nietos, por esos finnietos, por esas abuelitas que están todos desunidos. Pedirle, Señor, ayúdalo y consuela porque hay tantos que están ahí, hijos botaditos, que la familia no existe, ya, madres que están botadas por sus hijos, padres, en este minuto es así, entonces orar, orar para conformidad, orar, Señor, tú sabes, la libertad que le has dado es tan mal usada, ayúdalo para que se reencuentren de nuevo contigo, y eso está, y vamos a ver qué sigue, qué recomendaciones nos sigue dando el Señor a través de Pablo y el Espíritu Santo nos va ayudando, y ahora seguíamos, ¿no es cierto?, en el hombre nuevo, en sus diversos estados, esposa, esposo, hijos, y vamos a ver qué sigue ahora en lo que nos va dando, dando el Señor, y nos dice, en 3.23, lo que hagan, háganlo de todo corazón, buscando agradar al Señor y no a los hombres, palabra del Señor, mira, tan simple como eso, agradar a Dios y no a los hombres, y tú y yo, ¿qué hemos hecho?, ¿qué estamos haciendo?, no, yo tengo que agradar a ellos, pero no es que el Señor te dice que eso no es lo mejor, no, si no importa, no, 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 si total Dios, chao nomás a esta persona, sobre todo hoy día los jóvenes, agradar al hombre, agradar a la mujer, y que vamos a una fiesta y que vamos a una fiesta y que vamos aquí, que no importa, somos libres y nos amamos y queremos y ya vamos a la cama, vamos aquí, vamos allá a la lujuria, y total, y tú en tu conciencia, esa campanita que está ahí, que te está diciendo, no, tienes una mujer, tienes hijos, estás por ahí en el matrimonio, nada a mirar para el lado, pero no, si tú vas a dotar, soy libre y quipo, ya, y quipo lo va a saber, te fijas, agradarte a ti mismo, primero como animalito y a los demás, y no agradar al Señor que te está diciendo, ese no es el camino, tú puedes dominarte, no eres un animalito, te conviene y vas a ver que cuando tú logras dominarte, tú logras pasar más allá de lo que el mundo te está diciendo, porque no es el camino del Señor, y le haces caso a él, vas a ver que te devuelve con crece, te sientes bien, esa paz que veíamos el otro día, esa paz del corazón, ¿por qué? porque si tú sigues el mundo, la paz se te va a acabar, porque se va a acabar este momento, se va a acabar, se va a ir la persona, mientras tanto que si tú te dominaste, y pensaste en tu vida, que eres persona, no un animalito, vas a ver, y te vas a reconocer, y con una manita en el corazón, le vas a decir, gracias Señor, porque me pude dominar, y si en este minuto te das cuenta, que no fue así, no te complejes, como Pedro, que se hundió, porque quitaste la mirada del Señor, pero Pedro dijo, Señor, ayúdame, me estoy hundiendo, y se levantó, y tú vas a hacer lo mismo, Señor, estoy perdido, perdóname, pero ven, rescátame, y el Señor te va a tomar en brazo, y te va a sacar de ahí, y con amor, te va a ir corrigiendo, y ayudando, a volver al camino, así que, ten fe, tengamos fe, y digámosle Jesús, Señor, yo confío en ti.